Foto de 13 Reasons W.H.Y.L. actor que interpreta al basquetbolista Zach Dempsey en la criticada serie 13 Reasons Why fue demandado por intento de homicidio. De acuerdo con Isaiah Silva, ex marido de la hija de Kurt Cobain, Ross Butler conspiró con Courtney Love, su manager Sam Lutfi y el músico Michael Senk para asesinarlo con la intención de hacerse de la legendaria guitarra del fallecido músico. Foto de Gettley en entrevista para TMZ, Silvana Roque Butler, Love, Lutfi y Senk entraron a su casa fingiéndose policías para golpearlo, secuestrarlo y tratar de matarlo, además de agredir a su madre. Hechos ocurridos el 3 de junio de 2016, la guitarra de Kurt Cobain llegó a manos de Isaiah en su divorcio de Frances Bean, quien se la dio solo, para sacarlo de su vida, hasta el momento ni el actor de la serie ni la hija de Cobain se han pronunciado al respecto. Con información de TMZ ¡Suscríbete al canal!